Hoy nos acompañan a esta rueda de prensa miembros de Astrona, nos acompañan Angelines, Emilio y Cari. Y bueno, nos acompaña, como digo, porque os vamos a comentar un proyecto que han puesto en marcha, que es el equipo de participación de zona. Hace un par de semanas, pues estuvimos nuestro alcalde Alberto González y yo por la sede de Astrona, y bueno, pues nos estuvieron comentando un poquito en qué consistía este equipo de participación de zona, que bueno, pues ahora ellos nos comentaron con un poquito más detalle cuáles son sus objetivos, quiénes forman parte de este equipo y qué es lo que se pretende y qué finalidad tienen con este equipo, como digo, de participación de zona. Pero básicamente lo que pretendían con ello era poner un poquito un hino de conexión entre lo que es la asociación y el ayuntamiento, que estemos en contacto, aunque bueno, tenemos que decir que ya lo estamos, que desde que entramos el equipo de gobierno, pues yo como responsable del área de lo social, pues nos hemos entrevistado en varias ocasiones y nuestro alcalde también, hemos tenido varias reuniones, pero bueno, que digamos que ellos han querido determinar una organización, que puede ser este equipo de participación de zona, para que sirva un poquito de eneso de unión y que se vean todos los temas a tratar con el ayuntamiento. Y nos hablaban sobre todo de tres áreas o de tres fases, que era en materia de ocio, cultura y deporte, en materia de accesibilidad y en materia de inserción laboral. Nos presentaron un proyecto de trabajo que yo decía que era muy ambicioso, porque es cierto que, bueno, pues había muchos puntos a tratar, muchas propuestas que tenían que ver con el ayuntamiento y bueno, pues tras esa reunión, esa tarde que estuvimos allí, pues nos hemos puesto, el ayuntamiento se ha puesto a trabajar sobre ello, hemos, bueno, pues adelantado y hemos hecho algunas de las propuestas, pues ya se están llevando a cabo o hemos empezado a llevarlas a cabo, pero bueno, como hemos hablado anteriormente, pues todavía nos queda mucho por realizar. En materia de ocio, cultura y deporte, pues como lo que se pretende es facilitar el acceso a cultura y a deporte a personas con discapacidad, pues tenemos que comentar que ya el año pasado, y que se va a repetir este también, pues se hizo una bonificación en el tema del coste de la piscina cubierta. Y este año, pues se va a hacer igual y estamos pendientes de firmar un convenio para que, bueno, pues el coste de la piscina sea un poquito más económico que lo que es de forma habitual. En el proyecto de accesibilidad, bueno, el tema de la accesibilidad es más que importante para las personas con discapacidad y, bueno, pues ya hemos empezado a hacer algunas cosas, porque hemos tenido una memoria en el plan extraordinario de empleo, pero, lógicamente, todavía nos queda mucho por hacer. Recientemente, pues hemos pintado unas plazas de aparcamiento para menos válidos en la zona de Afrona, concretamente en la calle La Roda y también en la avenida de Menéndez Pelayo, que fue también uno de los requerimientos que nos hicieron cuando estuvimos allí en su sede. Y, bueno, pues ya están pintadas estas zonas, estos aparcamientos para personas con discapacidad. Y, como digo, pues iremos trabajando en este tema de la accesibilidad, que es un tema más que importante. Y el tema de la inserción laboral, pues es un tema que nos preocupa a todos y que también, como digo, es de gran importancia. Y aquí, pues podemos hablar del recientemente creado plan de inserción laboral de personas con discapacidad, que, precisamente, pues se ha aprobado hace un par de días por junta de gobierno y que ayer sabrían el plazo para poder presentar solicitudes. Este plan, que va destinado a 27 contrataciones de personas con discapacidad, pues, como digo, ha sido creado gracias a una partida presupuestaria de 92.000 euros que iba, como digo, en nuestro presupuesto. Y que, bueno, pues, como comentamos anteriormente, en años anteriores, en la legislatura anterior, pues se destinó a pago de asesores. Y nosotros hemos priorizado y, junto con Izquierda Unida, que también en este caso quiso apoyar esta propuesta, pues hemos considerado más importante destinarlo a este programa. Este programa que, además, tuvimos la Comisión de Discapacidad y que se vio, se estudió este tema por esta comisión y, bueno, con todas las distintas asociaciones hicieron sus aportaciones. Y Astrona, de hecho, pues hizo algunas de las aportaciones que se recogen en este programa y en las bases de selección de personal. También nos hablaban en aquella reunión, y ya estamos trabajando sobre ello, el hacer prácticas en el ayuntamiento. Y, de hecho, pues desde el minuto cero nos mostramos nuestra conformidad. El alcalde Alberto González dijo que, bueno, por supuesto no hay ningún problema. Estamos pendientes de darle forma, firmar un convenio, pero, lógicamente, pues se llevarán a cabo prácticas de, bueno, personas con discapacidad en nuestro ayuntamiento. Y también hablábamos de una persona que hiciera un poco las veces de preparador laboral, que fuera un poquito de conexión para algunos programas cuando se hacen prácticas en empresas. Y, bueno, pues también ese tema pendiente de ultimar, pero lo estamos viendo. Y también sería cuestión de, bueno, pues de darle forma, sentarnos y firmar un convenio de colaboración con Astrona. Y también, pues pondríamos una persona a disposición de este programa, de que hagan prácticas en empresas, y que, bueno, pues una persona del ayuntamiento, pues haga las veces de preparador laboral, que entendemos que es una figura primordial, porque el objetivo también de las prácticas en empresas o en ayuntamiento, lógicamente, es pues que luego sirvan para una inserción laboral, que sirvan para un futuro. Y, en ese sentido, pues la figura de una persona que, bueno, que estudie su puesto de trabajo, vea que está bien adaptada y demás, pues entendemos que es primordial. Seguiremos trabajando, porque son muchos los puntos que vimos en aquella reunión. Y, bueno, pues hemos dado unas poquitas pinceladas de lo que ya hemos avanzado, pero, lógicamente, nos queda mucho camino por andar. Y, bueno, solamente, pues como ya manifestamos ahí en la reunión, que el ayuntamiento está, pues a disposición para ir poco a poco avanzando en todas estas propuestas que ellos han preparado. Y, bueno, pues ir viendo cada uno de los temas y aportando y apoyando, como siempre, a la Asociación Dazprona y, bueno, pues como siempre digo, al resto de asociaciones de autoayuda, que, en definitiva, pues los que buscan es la calidad de vida de los usuarios. Ahora paso la palabra a Gelines, que nos va a comentar un poquito más. Bueno, os comento, como ha empezado Rosario hablando, lo del tema de los equipos de participación de zona. Os voy a explicar muy brevemente en qué consiste. En Asprona, a nivel provincial, en todas las delegaciones que tiene en la provincia de Albacete, se han constituido unos equipos, como bien dice la palabra, equipos de participación de zona. Estos equipos lo componemos todo en personas voluntarias y dentro de estas personas, pues, lo componen personas con discapacidad, profesionales, voluntarios, familiares, cualquier persona que tiene alguna relación con Asprona y que quiere trabajar, pues, para llegar a una, como tú has dicho, a una plena inclusión. La misión que tenemos los equipos de participación de zona, pues, quizás seamos un poco los ojos de, en nuestra localidad, cada uno, qué podemos mejorar o qué se ve, qué hace falta para que las personas con discapacidad sean plenos ciudadanos de su ciudad, qué podemos mejorar y en dónde podemos estar. De hecho, el hecho de estar aquí, de tener la reunión con el alcalde, con Rosario, de hacerle nuestras propuestas, es eso. Nosotros estamos viendo en qué se puede mejorar la calidad de las personas con discapacidad en Villarrobledo. Como bien ha dicho Rosario, la verdad que son cosas muy ambiciosas, pero que con buena voluntad creo que al final vamos a conseguir logros. Es muy importante que las personas que, por ejemplo, están aquí, ellos como alcalde, como concejala, vosotros, los de aquí enfrente, la prensa, técnicos del ayuntamiento, personas que están trabajando en nuestra población, pues, tengan esa capacidad de ver que las personas con discapacidad también pueden trabajar y ser un bien social para nuestro pueblo y nuestra ciudad. Con un poco de esfuerzo y con un poquito, sobre todo, de unión, de comunicación, de cooperación entre nosotros como asociación, nuestros técnicos en la asociación que saben las personas que tenemos, lo que necesitan, en qué pueden mejorar, y ellos receptores de todo eso, pues, creo que podemos conseguir que Villarrobledo sea una ciudad con plena inclusión, que es de lo que se trata. Entonces, nosotros como equipo de participación de zona, os tenemos que decir que la reunión del otro día, la verdad, fue muy grata, os lo agradecemos mucho, estuvisteis muy abiertos y queremos seguir trabajando en esta línea y que vosotros contéis con nosotros para todo lo que haga falta. Agradeceros vuestra disposición y, nada, que a partir de ahora, pues, vamos a empezar a trabajar tanto ellos como nosotros y esperemos que la próxima rueda de prensa que demos es para dar a conocer los logros que hemos conseguido entre todos. Es importante que seamos serios nosotros como asociación, con nuestro trabajo y con lo que vamos a proponer. Ellos como ayuntamiento en cumplir con lo que nosotros, que nos pongamos unas fechas, unos límites y que la sociedad de Villarrobledo vea que nuestras personas con discapacidad, nuestros ciudadanos con discapacidad nos pueden aportar muchísimo y enriquecernos a todo como personas, que verdaderamente creo que es lo más importante que hay. Así que, por mi parte, de momento. Pues, nada, buenos días a todos. Dar las gracias, en primer lugar, al ayuntamiento y en nombre del alcalde y a Rosario, que desde el primer momento que el equipo de participación de zona se puso en contacto con ellos y les expuso el plan de trabajo para que las personas con discapacidad intelectual, en este caso, y el desarrollo, que es la que representamos en nuestra asociación Asprona, tuvieran un sitio y un lugar de colaboración con el ayuntamiento. El objetivo es lo que ha dicho Angelines y es lo más importante, que es la inclusión total de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, en nuestra sociedad, en este caso Villarrobledo, pero en todas las sociedades. Yo creo que todas las sociedades tenemos que evolucionar a ser mejores y en este caso hemos hecho mucho, pero nos queda todavía mucho que recorrer y sobre todo en este aspecto, porque la plena inclusión es una ilusión que va bastante amplia. Entonces, pues hay que trabajar y el ayuntamiento, las instituciones públicas, y en este caso el ayuntamiento y las comunidades autónomas, que son las que están más cerca de Ciudadanos, pues son las que tienen que tirar de esa máquina, tienen que ser las primeras que se lo crean de verdad y que pongan medios y que aprueben presupuestos precisamente para eso, porque la realidad es que sin medios no se pueden hacer esas medidas, porque, como decíamos, si no hay un presupuesto, si no hay un coordinador que apoye a estas personas en esa inserción laboral que queremos, pues la verdad es que la realidad es muy difícil. Entonces, nada más que agradecer al equipo de participación de zona de Villarrobrero, de Asprona, que está trabajando muy bien. Seguir así, porque, claro, estáis ahí en la calle y en el día a día. Y nada más. Y, bueno, aprovecho también para decir que el próximo 2 de octubre hace ya el aniversario de que nuestra federación, nosotros pertenecemos a plena inclusión, que es la federación de todas las asociaciones para personas con discapacidad, tanto intelectual como de otro tipo de discapacidades. Entonces, van a hacer una campaña que se titula «Gracias por nada». Y «Gracias por nada» parece que suena así y es un poco fuerte, ¿no? Nada. Pero lo que se refiere es que hay que agradecer a muchas personas, muchas personas, al hilo de lo que estábamos comentando antes, muchas personas que con su actitud están cambiando la percepción de la discapacidad, ¿vale? Con su actitud, sobre todo, al no tener prejuicios, al no recelos de trabajar, de estar, de hacer actividades con personas con discapacidad, de no comportarse. Es muy importante no comportarse de forma diferente ante las personas con discapacidad, porque realmente no son diferentes, somos iguales. Entonces, gracias a todas las personas, que ya cada vez hay más, gracias a Dios, en este cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad es el que, al final, yo creo que dará una sociedad más justa con las personas con discapacidad. Y nada más, quería también comentar un poco por el tema de…, Rosario ha hecho bastante hincapié en el tema de la accesibilidad y de la inserción laboral, pero también otro tema importante que se trataba era el tema de la inclusión en actividades de ocio, de deporte, de cultura en el entorno. Es muy importante para las personas con discapacidad que estén integradas en esas actividades e incluidas en programas, en la Universidad Popular, en el tema del deporte, que ellas necesitarán apoyo, necesitarán un apoyo por algún fisio, necesitarán algún apoyo de algún monitor. Y nada, eso es lo que pedimos. Y nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenos días y encantado de que estéis aquí, hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento de Villarroledo, para contar un poco qué fue de aquella reunión el otro día en Asprona, que fue una reunión bastante agradable, tomando un café, charlando entre amigos también, porque, bueno, pues, sois padres, sois padres de chicos y chicas que, bueno, pues, que van a Asprona. Y una reunión que duró, creo, dos horas y media, donde, pues, hablamos un poco de todo, ¿no? Sobre todo de las necesidades que tiene Asprona como asociación y una asociación referente, pues, en la provincia de Albacete, pero importantísima y imprescindible en la ciudad de Villarroledo. Yo llevo trabajando con Asprona, coordinándome con Asprona desde el año 1999. Por mi profesión, pues, he estado estrechamente relacionada con Asprona. Y ahora, desde el cargo de alcalde, pues, no podría ser menos. Y siempre trabajamos igual, al menos nosotros en el equipo gobierno trabajamos igual. Nos sentamos, porque a veces te sientas en un despacho y dices, bueno, ¿qué podemos hacer por Asprona? Y cuando se dice por Asprona, se dice por los chicos y chicas que atiende la asociación. Lo más fácil es preguntarles a ellos, preguntarlos a vosotros. Porque en el despacho de la alcaldía a lo mejor piensas que Asprona tiene una prioridad y no das, no das en el punto. Y así lo hacemos. Nos vamos allí, hablamos. ¿Y qué necesitáis? Yo, más o menos, es intuidad lo que necesita Asprona. Y lo que necesita Asprona es apoyo, apoyo institucional. Y ese apoyo lo tenéis, tanto del Ayuntamiento de Villarroledo como de la Diputación de Albacete, así como de la Junta de Comunidades. Pero, bueno, hablamos del Ayuntamiento de Villarroledo y del equipo de gobierno. Tenéis todo el apoyo, pero el apoyo hay que demostrarlo con hechos. Estamos aquí hoy contando aspectos que vamos a desarrollar y queremos firmar convenios con Asprona porque lo necesitáis y lo necesitan los chicos y chicas. Se habla de las prácticas, de las prácticas no en el ayuntamiento, sino en los servicios municipales de la ciudad de Villarroledo. En el ayuntamiento, por supuesto, en la Casa Grande, pero en deportes, en parques, en jardines, en cultura, en biblioteca. Tenemos gran cantidad de servicios donde los chicos y chicas de Asprona pueden desarrollar prácticas en empresas, que son la empresa pública, que es el Ayuntamiento de Villarroledo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque Asprona también tiene el Centro de Educación Especial, que es el que atiende a los niños con discapacidad en Villarroledo. Aquí no tenemos un centro público y el Centro de Educación Especial pertenece a Asprona. Recursos personales y materiales. Dan una atención excepcional, por supuesto, pero llega un momento en que los chicos crecen y tienen dificultades para insertarse laboralmente. Y es así. Y entonces yo creo que las prácticas en el ayuntamiento, en los servicios municipales son imprescindibles, porque las personas con discapacidad, concretamente a las que atiende a Asprona, necesitan prácticas y vamos a tener un convenio en ese sentido. Agradecer y de aquí antemano también ya a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Villarroledo que quieran acogerse a este convenio que vamos a firmar para que sean tutores de prácticas de los chicos y chicas de Asprona. Ese convenio, Rosa, hay que redactarlo cuanto antes para que empiecen a hacer prácticas. Y van a ser prácticas adaptadas a las necesidades que tiene cada uno de los usuarios. Eso tiene que ser así. Igual que se adapta el plan, el plan local, y es importante lo de local, porque es de Villarroledo y sale del ayuntamiento de Villarroledo y sale de un compromiso como alcalde que tengo, fue quitarme los asesores y dedicar ese dinero a personas con discapacidad. Da para 27. Y se adapta ese plan de inserción laboral para personas con discapacidad adaptando el contrato. Es decir, son contratos de tres meses a jornada completa. Pero si una persona, por su singularidad, prefiere un contrato de seis meses a media jornada, también se lo vamos a hacer, porque aquí lo que se prima y se prioriza es la discapacidad. La atención del servicio, pero a la persona con discapacidad. Yo creo que es un buen plan y lo vamos a mantener todo lo que queda de legislatura, porque así tiene que ser. Las personas con discapacidad tienen que hacer prácticas en los servicios municipales, pero también tienen que trabajar, que optar a trabajar. No hay más. Bien está la educación, la educación de calidad, con recursos personales a los que me refería antes, pero necesitan trabajar. Y la institución local, el ayuntamiento de Villarroledo, tiene que ser el primero que diga que aquí estamos dando trabajo a las personas con discapacidad, para que también haya empresas privadas –y desde aquí les tiro el guante– a las empresas privadas, que hay muchas y buenas en Villarroledo, para que contraten a personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen capacidades igual que el resto de personas, no son distintas, son personas. Lo único que se necesita es un poquito de apoyo en algunas áreas y desarrollan el trabajo igual que cualquier otra persona. Hablamos del preparador laboral. Bien están las prácticas en el ayuntamiento, bien está el plan de inserción local, pero también, como tenemos otro servicio recuperado en este ayuntamiento, en esta ciudad, que es la Agencia de Desarrollo, tenemos técnicos que fueron despedidos y ahora han sido readmitidos por la justicia, que uno de ellos se va a dedicar a, entre otras cosas, a ser preparador laboral y un poco ser el tutor de esas prácticas que puedan hacer los chicos de Asprona en empresas que sean distintas al ayuntamiento de Villarroledo. Vamos a poner a disposición de la asociación un preparador laboral para que sea el tutor de los chicos y chicas de Asprona. También, Rosario, manos a la obra para que esté cuanto antes. Las cosas cuando se dicen, se dicen para que se hagan entonces cuanto antes que esté hecho. Ha hablado, Rosario, también de las bonificaciones con la piscina municipal y demás. Lo que tenemos que hacer es poner al servicio de los que más apoyos necesitan todos los servicios que tenemos en el ayuntamiento de Villarroledo. Estamos desarrollando una memoria específica de accesibilidad con ese plan de empleo que tenemos. El próximo año vamos a tener también ese plan extraordinario de empleo de la Junta, que son de seis meses. Hemos desarrollado una memoria genérica para la ciudad de Villarroledo. Tenemos que hacer muchísimo en esta ciudad sobre accesibilidad. Yo no digo que no se hiciera antes. Cuidado, no digo eso. Pero sí digo que queda mucho por hacer. Es imposible, imposible prácticamente ir por la acera en muchas calles de Villarroledo. Imposible ir andando o, si practicas deporte corriendo, cuanto más ir en sillas de ruedas. Hay un montón de obstáculos, un montón de desniveles. Tenemos que desarrollar y también os lo digo a vosotros como miembros de Asprona. Vamos a desarrollar más memorias de accesibilidad, pero en cualquier caso, cualquier necesidad que tenga la asociación en las inmediaciones del centro, donde tenéis la copistería y demás. En cualquier caso, solamente hay que ponerse en contacto con el concejal de tráfico y se van haciendo cosas. Se van pintando plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, rebajes en bordillos. Todo eso lo queremos hacer y lo queremos hacer y acertar cuando lo hacemos. Y para acertar es preguntaros a vosotros cuál es el bordillo que queréis que rebajemos. Así que, trabajar en política. A lo mejor nosotros pensamos, lo he dicho antes en el despacho, que puede ser este o el otro bordillo. Por ahí no suben los chicos, suben por aquí. Bueno, pues a vuestra disposición. Y también, como estamos gobernando con cercanía y con proximidad, a mí me gusta el despacho, pero me gusta más estar en las asociaciones y en la calle con la gente hablando. Tenemos los concejales de barrio. Cada concejal lleva un barrio. Bueno, pues también vamos a poner a disposición de Asprona a una de las concejalas, que va a ser a Cristina Torres, que es la concejala de turismo y juventud, para que ya lo coordináis con los chicos y chicas, ya los jóvenes de Asprona, pues que vaya la concejala allí y les coordine un poco el tiempo de ocio, que hablen de ocio, de oferta de ocio que tenemos en la ciudad de Villarroledo y también para facilitarles un poco o guiarles en la medida de lo posible. Entonces, Cristina Torres va a estar a disposición de la asociación, de los chicos y chicas, porque ellos también necesitan estudiar, necesitan trabajar, pero también necesitan divertirse. Y a mí me gusta muchísimo cuando veo a personas de Asprona, a chicos y chicas, a los cuales conozco personalmente y me encanta verles por ahí, por la Plaza Vieja y demás, disfrutando. Así que, pues encantado de que estéis aquí y a vuestra disposición.